Malo Mairena es un nicaragüense que tiene años de dedicarse a la corta de caña de azúcar en Pérez Celedón. Ahora trabaja coordinando una cuadrilla. Sabe que todos los días están expuestos a altas temperaturas, por lo cual debe protegerse. Usan ropa que prácticamente cubre todo su cuerpo. Y lo que es piel, nunca, nada, nada, nada. ¿Ustedes cómo se protegen? Yo, nosotros siempre lo protegemos así, a veces con mangas largas. Sombrero. Y son muchos años de convivir en esta caña y nunca he visto nada, viera. Nunca, nunca. Nunca he visto nada, digamos, de lo que es, digamos, que le vaya a pasar algo, nunca. Muchos años de trabajar en caña, 17 años y yo fui uno. Que de sol a sol manecilla aquí dándole y vieras que nunca, nada, ni me enfermé, nunca, nunca. Bueno, nunca nada, ni en hospitales, nunca. Y yo trabajé mucho. Dice que no conoce casos de compañeros que tengan algún problema en la piel por este trabajo. Igual, algunos compañeros a la par mía, que todas la vida han trabajado, nunca lo ha visto yo con una enfermedad, ni rancha, nada, nada. Hay veces que se cortan. Sí, ahí sí, a veces se cortan, pero eso es lo único que pasa. El cuchillo siempre le varea algo así. Pero de una u otra enfermedad, vieras que no. Vieras que no. Gracias a Dios no, vieras. Precisamente en Copeagri y RL tienen muy presente esta situación para evitar problemas en la piel y hasta males renales por deshidratación. Son temas que hemos venido trabajando mucho en los últimos años, con el tema de la temperatura, el estrés calórico y el mal renal, que son temas que están por ahí ya, hay estudios relacionados con eso. Hemos venido dando algunos saltos con eso, nos interesa mucho que toda esta mano de obra salga temprano a cortar caña, pero a ciertas horas del día, mediodía por ejemplo, traten de buscar algunas áreas sombreadas o que no corten, que ellos realmente disfruten de alguna sombra. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos muchas fincas que tienen muchos bordes, muchos árboles y que ellos fácilmente pueden ubicarse en una sombra. Como parte de este proceso están ubicando algunos tanques con agua potable. Aunado a eso, pues hemos trabajado mucho este año con el TENELES acá de frente, un reservorio de agua potable, como el que tenemos acá, casualmente, que es agüita potable, bien fresca. Entonces, además de que ellos traen su agua, pero bueno, tienen aquí un lugar donde puedan, si tienen sed, venirse fácilmente a hidratar. Eso nos interesa mucho, el tema de la sombra y está muy pendiente, nos interesa mucho que anden abrigados, que tengan algunas mangas, verdad, para el sol. También se les brindan gorras, sombreros, verdad, y también algunos les damos hidratante, verdad, cuando lo requieran, algún hidratante. Pero es un tema que lo hemos trabajado mucho con ellos realmente. También se les brindan otros consejos. Se les aconseja mucho el uso de cremas, bloqueadores de sol, verdad, abrigos, buen sombrero, mangas, agua potable. Si se sienten mal, también buscar una sombra y hidratarse. En este momento se está trabajando en la zafra en cantones como Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, donde contratan a unas 600 personas en este proceso.